Última fecha FIFA del 2020, ese periodo que nadie quiere vivir, pero al mismo tiempo todos disfrutamos una fecha FIFA. Y además ese periodo que nos une como compatriotas y hasta nos enseña geografía, política e historia. Justo para cerrar esta fecha FIFA, hoy hablaremos de uno de esos países que no existe y por supuesto de su selección de fútbol. Hablo de Wacanda. Carlos, Wacanda nunca ha existido. Vamos a hablar de Yugoslavia. Wacanda forever. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como dice el título del video y la miniatura, hoy vamos a hablar de un poco de historia. Hoy vamos a hablar un poco de geografía. ¿Qué pasó con Yugoslavia? ¿Y cómo se vería una de las que podría ser en la actualidad una de las mejores selecciones del mundo? Y para ello este video está potenciado por Explainosphere. Ya sabes, tienes el enlace en la descripción del video de videos que hemos realizado con ellos. Y por supuesto a su canal de YouTube. Y también tienes el enlace para OneFootball, patrocinador oficial de Casa Deportes. En el que además de apoyarme directamente para que la familia coma y podamos comer, el buen Miguel y yo. También tienes una de las mejores aplicaciones del mundo de fútbol. En donde podrías seguir a la selección de Yugoslavia si tan solo existiera. Y eso me lleva a contar la historia, hablar un poco de sus logros, de su reputación. Yugoslavia fue un miembro fundador de la UEFA. Y aunque nunca se clasificó como una superpotencia, nunca fue nombrada a un estilo Brasil. Siempre era candidato al título en cuanto a torneo llegase. Y gracias a su fútbol llegó a desarrollar una reputación de equipo vistoso, agresivo y que tenía jugadores muy interesantes. Hasta el punto de ser considerado a manera de estilo en los brasileños de Europa. Sobre todo por su papel en Italia 90. Y con esa fama de juego bonito me preguntarán. Oye Carlos, ¿y qué lograron? Seguramente ganaron 800 mundiales. Veamos. Yugoslavia clasificó 8 mundiales. Fue semifinalista en Uruguay 30 y en Chile 62. Específicamente hablando de Uruguay, eliminó a Brasil y quedó quinto lugar, por cierto, en Italia 90. A nivel europeo fue subcampeón de Europa dos veces, 1960 y 1968. Y fue semifinalista en 1976. Pero sus mayores éxitos llegaron en los Juegos Olímpicos. Cuando no había límite de edad, o sea, todos eran cachirules en este torneo. Y fue medallista de oro en Roma 1960. Tres veces medallista de plata y una vez ganó el bronce en Los Ángeles del 84. A esto también le podemos sumar que ganaron un mundial sub-20 en el 87. ¿Y qué pasó después? Bueno, en los primeros años de los 90s comenzaron a ocurrir muchos cambios geopolíticos en el mundo. Y uno de ellos vio involucrado a la disolución de Yugoslavia. Y con ella una nueva era en el fútbol de esa región. Debido a esos conflictos, los descalificaron de la Euro del 92, la cual fue ganada por Dinamarca. Curiosamente, la selección que los reemplazó en este torneo. La disolución abrió paso a la creación de algunas de las nuevas selecciones que hoy conocemos. Y se llaman Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina. Y lo que quedó la disolución se convirtió en lo que después pasó a llamarse Serbia y Montenegro. A la cual la FIFA le otorga el palmarés de Yugoslavia hasta la actualidad. Por supuesto, después Montenegro se independizó en el 2006 y formó su propia selección. Y pasó exactamente lo mismo con Kosovo 10 años después. Al final, terminan siendo 7 países diagonal selecciones diferentes que podrían llevar el nombre de Yugoslavia si fueran una misma UO. Y como pueden darse cuenta, muchos jugadores de la élite hoy en día juegan con esas selecciones. Y esto es lo que nos lleva a la siguiente parte del video. Vamos a armar un 11 de los jugadores que serían parte de la selección de Yugoslavia si todavía existiese en la actualidad. Así que saquemos la pizarra y vayamos a ello. Va a explotar esto. En la portería abriremos con Jan Oblak. El esloveno, que es uno de los nombres más conocidos en el mundo, es probablemente el mejor portero de la actualidad. Y no tendría que extenderme mucho más. Vamos, que es Jan Oblak, no es ciencia de cohetes. Lateral por derecho vamos a encontrar a Cime Versálico. El jugador del Atlético de Madrid sin duda tendría competencia para su puesto, como prácticamente todos en este once. Pero ha sido bastante regular con Croacia cuando las lesiones se lo permiten también con el Atlético de Madrid. Y un jugador sumamente interesante con el paso de los años tiene que estar en la lateral por derecha de este once. De primer central vamos a colocar a Stefan Savic, el montenegrino del Atlético de Madrid. Lleva años aprendiendo de Simeone. Es un central que es un hueso duro de roer, un gran alumno de un gran maestro y creo que es un buen representante para esta selección. Su compañero en la central será el chico de una nueva camada de centrales croatas que ilusionan, no solo en dicho país, sino a los seguidores del fútbol a nivel mundial. Estoy hablando de Duje Chalet Atsar, el central de 23 años del Olympique de Marsella. Y ojo, pudo haber entrado su compatriota y amigo Pongaric del Wolfsburg, de quien hablamos aquí en Casa Deportes en fichajes top esta misma semana. En la lateral por izquierda encontraremos al primer servio de este once, Filip Kostic. Una de las piezas más regulares del Eintracht Frankfurt, tal vez el mejor jugador de este equipo. Y ha llegado a ser uno de los mejores, no solo de este equipo, sino de la Bundesliga. Así que tenía que estar aquí. El tridente lo comenzaremos con Marcelo Brozovic, un referente de bajo perfil en el Inter de Milán. Pero cuando digo bajo perfil es eso en cuanto a los reflectores, al que a mí me gusta llamar un héroe silencioso, pero con mucho, mucho fútbol en sus pies. El segundo mediocampista no podría ser nadie más y nadie menos que el único balón de oro salido de estas tierras. Luka Modric, poco que comentar de Luka Modric, que yo sé que algunos dirán que oye Carlos ya no está en su mejor versión y tal. Chicos, ¿qué es Luka Modric? Todavía alcanza hasta para capitanear esta selección. Y aquí podríamos aprovechar y dar una mención honorífica a nombres como Mateo Kovacic, Iván Rakitic o Miralem Pjanic. Que digo que esta posición no estaba nada sencilla. Pero para darle un poco más de variedad, Sergei Milinkovic-Savic completará este once, un líder de la Lazio que se ha hablado que hasta por 100 millones de euros podría salir de este equipo si alguien iguala ese precio que le ha colocado Lotito, pero en este once sí que lo fichamos. En el frente del ataque, Milot Rashitska, uno de los jugadores sensación de la Bundesliga y que llega a representar a Kosovo en este once con todo su talento. En la otra banda, el ataque entra Dusan Tadic, el serbio que es mucho más que aquella noche en el Bernabéu, por la que se le recuerda de manera general. Pero seguramente si conoces un poco su carrera desde su paso en el Southampton en la misma Eredivisie, es un jugador con un toque exquisito, una visión de campo sensacional, no podía faltar. Y en punta cerraremos con el gran Edin Checo. Parece mentira que el único bosnio de este once ya lleva 13 años rindiendo en la élite, desde que era parte de aquel Wolfsburg que ganó la Bundesliga. Su paso por el Manchester City y su actual rendimiento con la Roma. Vamos, que creo que no había mucho que pensar, aunque sí que hay otros nombres que vamos a mencionar de forma honorífica. Que también en la sección de comentarios te invito, por supuesto, a que tú compartas un once de jugadores que podrían conformar esta selección de Yugoslavia. Algunos otros nombres para que tú puedas formar tu once, por supuesto, Samir Handanovic en la portería. También podríamos hablar en la central de gente como Rakmani, Ermin Vikakic, el señor Maksimovic de Napoli. Y hasta Demagoy Vida, que también hablamos de él hace poco aquí en Casa Deportes. No le está yendo muy bien en el Besiktas, pero sí que podría ser un gran jugador para tu modo carrera. También estarían nombres como Nemanja Matic, del Manchester United. El esloveno Kevin Campbell, que lleva muy buenos años en la Bundesliga. O talento de la Serie A como el joven macedonio, el Gif el Mas. Y, por supuesto, también Mario Pasalic, del Atalanta. Y en el frente del ataque, para elegir, tenemos nombres y de calidad. Josip Ilicic, que nos ha maravillado con la DEA ante Rebic en el Milan y su reinvención total. O qué les parece, Lukájovic y la promesa de lo que podría ser. Y, por supuesto, otro gran jugador talentoso en Nikola Vlasic, del CSKA de Moscú. Y, por supuesto, el grandioso Edin Vizcar. Y todo esto sin contar que podrían tener jugadores que pudieron haber optado por esta hipotética Yugoslavia, como el caso del gran Zlatan Iborajmovic. Pero creo que eso ya es mucho abusar. De hecho, en los 28 años que ya tiene esta selección sin existir, pudo perfectamente haber formado selecciones que aspiraran a grandes cosas. Nombremos algunos jugadores. Y todo esto también queda nombres de un pasado no muy lejano, como Nemanjavidic, Aleksandr Kolarov, Branislav Ivainovic. También nombres como Dejan Stankovic, Goran Pandev, Mario Mandzukic, Mirko Bucinic. Y, amigos, que esto sea demasiada chaqueta mental, voy a parar aquí porque eso va a ser toño por este video. Creo que con esto queda claro que nos perdimos de una gran selección en Yugoslavia, pero ganamos muchas muy buenas selecciones con su separación. Ya de temas políticos podemos hablar en algún otro canal. ¿Qué te pareció este video? Querámoslo o no, las fechas FIFA van a seguir con nosotros. Así que espero que con esta clase de videos las comencemos a disfrutar un poco más. Y si quieres más videos como este, recordando selecciones, equipos, jugadores, entrenadores o hasta casos extraños o cosas que tengamos que explicar, me lo puedes dejar en la sección de comentarios. Hasta podríamos plantear escenarios hipotéticos como este once que acabamos de hacer con Yugoslavia. Déjamelo saber en la sección de comentarios. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, también la puedes dejar por ahí abajo. Te invito a que recomiendes este video con tus amigos, que dejes un me gusta si te gustó. Y, por supuesto, que formes tu once de jugadores yugoslavos. Recuerda seguirme en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video. Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, TikTok y todo lo que tienes por ahí donde continúa el debate, la conversación, el análisis. Por supuesto, seguiré Xplay, nos seguiría Esteban Méndez, que es un tremendo, tremendo personaje que ayuda en estos videos. Y, por supuesto, también descargar OneFootball. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras. Y que nos olemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!